Mi bandera, Rivera ya saben como lo hacen con cualquiera Tengo yo problemas pero no importa la acera Ya saben que soy respetado siempre en la acera De Brooklyn, Nueva York, también el Bronx Me conocen en Quick, me conocen en todos lados bro En DC, también en Nueva York Me conocen en LA y me conocen cuando Sigo metiendo tirano, como le voy a ganar Rivera ya sabe que la va a matar Ese es el estilo con el pinche freestyle Que sale de las cabezas y también del alma Yo, one time para los mejores Yeah, para todos los señores Yeah, como lo hago que vos sores Yo quiero dinero, no quiero yo amores Ok, ok, yeah Si se puede hacer Lo voy a yo a complacer Tírame pistas que lo puedo yo creer Oh, ok, vieja escuela Esto es la vieja escuela Esto es la vieja escuela Ya sabe que Rivera debe sentar la bandera Vieja escuela para mi gente que quiero arrimar Para todos los sexys que les gusta tirar Para la gente que en verdad tiene esas barras Para la gente que en verdad sabe improvisar Yo no escribo nada, yo lo digo del corazón Digo lo que siento, solo tiro la emoción Ya saben que como Jess Bonston es la misión Saben que Rivera siempre le meta el corazón También vengo desde Nueva York Peak Jersey en la casa Siempre representan dos Vengo de los inviernos Vengo de un invierno Vengo del invierno frío Que le metemos nación Un saludo a mi gente en el ley Saben como le metemos Siempre grito hora wey Estoy concentrado Ya sabes se puede B gustado Muchas gracias Great Weلة Weلة Inser Lo 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 Gracias.